¿A dónde va mi amor de siete a nueve? ¿A dónde va mi vida? ¿A dónde va? Se marcha calle abajo con lluvia y nieve, con lluvia y nieve de siete a nueve Mi amor se va ¿A dónde va mi amor de siete a nueve? Dejándome conmigo y mi soledad ¿De quién será la fuente? De la que bebe, de la que bebe de siete a nueve ¿De quién será? ¿A dónde va mi amor de siete a nueve? ¿Por qué guarida extraña se esconderá? ¿A dónde irá buscando un amor tan breve, un amor tan breve? De siete a nueve ¿A dónde irá? ¿A dónde va mi amor de siete a nueve? ¿A dónde va mi vida? ¿A dónde va? De marcha calle abajo con lluvia y nieve, con lluvia y nieve de siete a nueve ¿A dónde va mi amor de siete a nueve? Mi amor se va 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 Gracias.